El bicho recibió a Godin Cruz y sus hinchas ilusionados con su quinta participación en la Libertadores. Se recauda un poco más, ¿no? Sí, sí. Si viene la hinchada visitante que viene extranjero, capaz que puede ser que liguemos algo más. ¿Y el precio? ¿Es qué? No, no, no creo que sea un barrio esto. Quiero el gorrito que dice argentino. ¿Viene un hincha argentino? ¿Cuánto está? Lo mismo, 1500 mangos. Y viene uno que te habla portugués. Otra vez la Copa Libertadores, el recuerdo del 85. Y siempre nosotros estamos ilusionados, ¿no? Cuando se entra en la Copa Libertadores, lo mejor que te puede pasar es ganarla. Veremos contra todos a jugar de igual a igual. Pero antes el torneo local. Ocho minutos, Fabricio Domínguez que le queda a Mancite, revienta el travesaño. ¿Sigue temblando el travesaño? La puta madre, no quiso entrar. Ah, pero miren quién está acá, nuestra amiga Patti de la Paternal expresando que el tomba tiene un poquito de suerte por lo anterior. Patti y Selma se viralizaron un par de fechas atrás. Me están siguiendo, no me dejan vivir. Antes de que termine el primer tiempo, Milito manda a calentar al goleador Ávalos que venía de jugar ante Chile. Patti se prende un puchito y lo aplaudió el paraguayo. Esto ocurrió en el partido anterior del local. ¿Quién estabas aplaudiendo? Ávalos. ¿Tus 12 goles fueron de cabeza? Seguro porque es el fuerte. Después con los pies, con ese marote que tiene, si no se gole. Segundo tanto para Kevin en este torneo. Ya le había convertido a River también de cabeza. Y observen cómo lo vive Milito. Desahogo para el DT que lo celebra Pleno. Luego va a quedar cara a cara con Vítolo. Mete Suspiro Furioso y le da la mano. Mas Cali te rompía el 7. Menos mal que no tenés apellido italiano porque si no te venían a buscarlo. Están, ¿viste? Están llevando a todo. No, bueno, pero tengo pasaporte. No sé. La tiramos por ahí, Mancini. Roberto. Teléfono para el entrenador de Italia. Toca y toca al bicho Fabrizio Domínguez de lujo para González Metili. Los hinchas chochos en las tribunas. Todo Godel Cruz va a reclamar penal aquí sobre Lucas Arce de Villalba. Que lo pisa dentro del área. Para su niño no fue nada. Tampoco llamó Balinho desde el bar. Y de repente va a aparecer en escena Ávalos ante la falla de Salvarecci. Y por poquito Argentinos no grita el segundo. Y atentos a esta Galdámez y la salida para el tomba se va a complicar. Buena presión de Chucky Ferreira. Pasa atrás con un moño para Gabriel Ávalos que la pinche con bastante suspenso. La pelota pega en el palo y se mete. 2 a 0 para el bicho. Rasmussen queda a mitad de camino. Y el ruso Rodríguez nada pudo hacer ante la definición de Ávalos. Que está dulce. Venía de convertir la Chile por fecha FIFA. Y entonces Paty le dice a sus amigas. Si es un gol Ávalos capaz que lio algo. Y aquí precisamente aguanta Gabriel. Le cae a Federico Redondo de gran partido. Abre para Luciano Sánchez que controla. Le da. Y a Godoy Cruz no le salió nada. A Álvarezche en contra cuando la pelota se iba fuera. No se lo dieron al mendocino. Ex independiente Riva Gavia. 3 a 0 final. Se fue preocupado el traductor. El bicho del local sacó 10 sobre 12. A los abrazos y besos terminó Paty celebrando. Y todavía le faltaba lo mejor. Hay alguien que te quería conocer. Hola, Paty. Hola, ¿cómo estás? El último penal, el que pateaste con Arsenal, ¿no lo miró? No lo miré porque me moría. Me moría, me moría. También, a veces, sí, cuesta un poquito. Es posible no reconocerlo. Le tiraste que deje de fumar. Sí, sí. Recién lo acabo de tirar. ¿Lo tiraste? Recién lo acabo de tirar el cigarrillo. Pero ahora con la copa va a fumar el triple. Ah, olvidate. Un cartón voy a traer. Para mí no, no, no. No es bueno. Es perjudicial para la salud. Sí, ya sé. Pero bueno, no me quedo atrás. Son los nervios que pasamos. Hay que darle el ejemplo a los jóvenes. Sí, ya sé. No fumen que no hace bien. Tiene que fumar un poquito menos. Ah, me lo hice. Sí. Pero bueno, si ella se siente bien, está bien. Acá te traje la camiseta. Gracias, gracias, gracias. Un gusto. Mucha suerte, igualmente. Gracias por todo. El martes te quiero con esa camiseta. ¿Está? Dale, bueno, vengo. Me la pongo, ¿sí? ¿La vas a lavar? No, nunca. Va a quedar así. ¿Así, transpirada? Todo, sí. Igual tiene olor rico. Es el olor de goleador. Claro, obvio. Gracias, paso a paso, pues son los más. Gracias. Me encantan. Gracias. Fuma menos, acordate. Bueno, no les prometo, pero voy a tratar. Pero después de la copa, cuando termine la copa. Después, claro, me fumo todo.